¡Hola, Peter Parker! ¡Hola! ¡Deja de mirarme el pecho, por favor! ¡Oh, no! ¡Ya te acompañé a tres marchas feministas! ¡Enseña media teta, aunque sea! ¡Pipi, cual ya! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Espero que este video estamos aquí, soy yo, soy el Tema Estamos aquí, un nuevo video para este canal Y bueno, vamos a reaccionar esta vez a varios videos De... Un Android 21, ¿no? Que es el personaje de hagamos con más altas Y bueno, hice este video Obviamente por esta imagen que salió Capaz lo ponga en la miniatura Y capaz, no sé, voy a ver Pondré si edito algo, no sé, va a dar más Vamos a ver si estamos de videos Que encontré por ahí Que ha aparecido, ¿no? Quizás le muestren por la edición Por cuanto ha habido la reacción a este Y bueno, pues primero voy a... Encontré este de Kissing Pain Que estuve hace poco Que se llama Psycho Android 21 Es casi lo mismo de Psycho Hinata Pero vamos a ver Esta es la versión Dragon Ball En el que tiene en auto Y a ver que contiene esto Y bueno, dejaré todos los videos En el final está basada en la descripción Para ver, a ver si nos lo encuentras Si les está... Vamos a sacar Nah Y bueno Ya por el ámbulo voy a... Reaccionar este video Y a ver todo ¿Sabes cuándo lo encuentro? Porque si ¿Sabes cuándo lo encuentro? No 2 Lo siento, ya no hay Mira, es que sale La música Yo, ok Una nave Se dio una Incómodo De lado Ah, un pez que Eso ocurre solamente Eso ocurre solamente en Japón Creo, porque Como saqué del video de aquí Si una mina tiene algo de comer Si una chica me regala algo de comer Debe ser porque me quiere entrar En Japón, antes de contratar a una profesora Se aseguran de que sea modelo Ah, reactos Me he casado ¿Qué sigue? Ah, no ha pintado bien esto Ok, la espera no sabe no sabe se escomió el android literal y en todos los sentidos WTF? y el senso hey! a ver este no vi ah ok me gusto el video a ver donde esta la imagen ya no me paso tan mal a ver que ves este Broly vs Jhin ok cosas para hacer hacer novia dar vejitos quizás 2 ah entendí a ver el de los sims a ver que era obvio a la cara WTF? la pelu nooo a la mierda nooo de las piñas basada? al parecer los forros que mostró antes no funcionaba eh ¿que hice acá? bienvenido a México ok a la frontera muy estúpidos ah ahí está nada más el hermano eh ok OK no me voy a ser un soft ¿que es lo que quieres maldito monstruo? no se supone que ya estás en tu forma perfecta ¿todavia la playa delmodo ideal? ¿cuál es el punto cell? que ganas con eso? me creó una cuenta de bead Y solo recibí 5 míseros likes Como un ser tan perfecto como yo Solo recibe algo tan insignificante Mientras que otros morros necos sin camisa Reciben un millón de likes ¿Acaso ellos son más perfectos que yo? ¡Imposible! Número 18, tú tienes un millón de seguidores en TikTok, ¿verdad? Por supuesto, y los conseguí solo en un mes ¿Y cómo chingados lo hiciste? ¿Cuál es tu talento? Pues solo subí un video bailando canciones de Bad Bunny y ya Yo ayer subí mi primer video Y lo único que hice fue hacer voz de Loli Y ya tengo 500 mil seguidores ¡Qué crack! Unas morras mechas hicieron más visitas que el gran Cell Con su cover de mi corazón encantado ¿Cómo es posible? Si soy un ser perfecto y hermoso Soy más perfecto que Itachi Más perfecto que Zac Efron Deshonra para ti Deshonra para tu vaca ¡Para mierda! Perdón, se me escapó mi perra Oye, Galan, se me cayó mi moneda Déjame juntarla antes de pelear, por favor Claro, buen hombre, junta tu moneda No hay problema A ver, creo que vi mi moneda por aquí Este es otro anime, ¿no? ¡Patada en los huevos! ¡Oh! ¡Maldito tramposo! Oye, tú no eres la copia del Naruto Creo que te desea A ver, es el Bokko nofio Naruto verde Yo no soy una copia de nadie Yo soy único y diferente ¡De veras! ¡Deja de burlarte, villano! O te patearé el trasero Porque ese es mi camino... Mi camino ninja Ibas a decir mi camino ninja, ¿verdad? Ash Iba a decir Que ese es mi camino de héroe ¡Date vayó! Pinche niño meco ¿De verdad que sí? ¡Ay no mames! ¡Yo y mi bokota! ¡Rafsengan! ¡Ay, ay, ay! Por cierto, la parte del F de Lobo Lo saqué de un grupo Ok, hasta acá nomás la dejaremos ¿Qué pasaría si el Androne 21 se olvida aquí? ¿Qué es la B? Ok ¿Alguien eso? Bueno ¿De acuerdo? Ok ¿De acuerdo dentro? ¿Es un chico? inä Es un chico ¿Eh, el chico? ¿Eh, esos chicos? ¿Qué es eso, güey, chico? What? No. Ah, y también la fusión de la fusión lo trae, ok, todo es, a ver qué es, no lo quiero ver este, ok, eh, está bien el diseño, creo que me ha gustado el video, ah, fue rato lo que vimos, espero que estén entretenidos a esta nación, no sé qué podemos comentar, voy a creer que capaz cosas chistes o algo así, pero además que no sé, eh, si te gustó la canción para darle una me gusta, para compartir videos, suscribirte a este canal para más videos, de como éste, y bueno, sin nada más que agregar acá, soy Josh Ultimate, y nos vemos, bye chau, adiós, bye, bye, bye. It's delicious. ¡Suscríbete! 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 cortar las pelotas.